Bienvenidos a esta versión grabada del seminario en línea de Estudia en Australia presentado por Destino Australia. Mi nombre es Kery Ramírez, director de Destino Australia y me da mucho gusto que nos acompañen en esta que es la versión grabada del seminario que tuvimos apenas hace una semana. Fue un seminario muy muy interesante y bueno, muchos de ustedes nos han pedido ver una versión grabada y con todo gusto se la estamos presentando en este momento. Este es un seminario que tendrá una duración de 25 minutos donde les vamos a presentar la extraordinaria experiencia que tiene Australia para todos ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre lo que les ofrece Australia, el por qué estudiar Australia como destino educativo, cuáles son los procesos que hay que tomar, cuáles las oportunidades de becas que existen y cuáles son los apoyos que les da Destino Australia en todo momento. Y bueno, en lo personal me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Sydney. Aquí estamos en Sydney que es donde tenemos la oficina en Australia de Destino Australia. Tenemos oficinas en México y en Australia. Y bueno, Sydney que es la ciudad icónica de Australia. Es una ciudad la verdad muy 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 bonita, se vive muy bien en Sydney. Y bueno, nos da mucho gusto estar aquí desde aquí, dándoles toda la información referente a cómo estudiar en Australia. La presentación del día de hoy, como les decía, es una presentación de 25 minutos, una presentación muy interesante. Y bueno, primero les vamos a dar una pequeña bienvenida. Vamos a hablar brevemente sobre lo que es Australia, porque en México desafortunadamente Australia todavía no es muy conocido. Creemos en México que solo hay canguros y coalas, pero como van a ver hay mucho, mucho que van a encontrar aquí en Australia. Luego vamos a hablar sobre por qué estudiar en Australia, qué les ofrece Australia como destino educativo. También vamos a hablarles de las diferentes oportunidades de estudio que tiene Australia para ustedes. Y ya entrar a fondo en la parte de lo que serían los procesos de admisión, los procesos de beca, cómo estudiar aquí, qué trámites de visa se tienen que hacer, y sobre todo, qué apoyo les va a dar destino a Australia para que ustedes alcancen su objetivo de estudiar aquí en Australia con nosotros. ¿Ok? Y bueno, como yo les decía, y yo soy, bueno, Query Ramírez nuevamente me presento. Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en Australia en el año 2002. Vine aquí a hacer mi maestría y créanme que fue una experiencia extraordinaria que cambió mi vida. Australia. Pero mucha gente cuando yo en el 2002 decía, me voy a ir a Australia, volteaba y me decía, pero ¿por qué te vas a ir a Australia? ¿Qué tiene Australia que te llama tanta la atención? ¿Vas a acabar con los canguros, con los coalas? Pero bueno, como van a ver, Australia tiene muchísimo que ofrecer. Aquí les presento lo que sería el mapa de Australia. Australia que es un país muy, muy, muy interesante. Es un país que tiene una extensión territorial muy, muy grande y con una población muy pequeñita. La extensión territorial de Australia es de aproximadamente lo que sería Estados Unidos. Es un país muy, muy grande, pero con una población de solamente 23 millones de habitantes. Entonces, es una población muy pequeñita distribuida en un territorio muy, muy, muy grande. Y se pone a pensar, pues, 23 millones de habitantes prácticamente sería lo que es toda la ciudad de México en todo el territorio de lo que sería Estados Unidos. Entonces, es un país que tiene una densidad de población muy pequeñita. Y me parece que el gran logro que han tenido los australianos es de que es un país nuevo, con una población muy pequeña, pero que han logrado desarrollar un país con índice de desarrollo y de calidad de vida muy altos, una economía muy sólida y que realmente, bueno, eso se refleja también en los sistemas de salud y educación. Por eso es que Australia es un destino sumamente popular. Es un destino que te recibe bastante bien, se vive muy bien en Australia. Es un país que además tiene una visión de ir hacia adelante y eso también se refleja en los programas educativos porque, bueno, el tener una visión moderna de qué es lo que va a pasar hacia adelante, obviamente eso también refleja en lo que tú vas a aprender cuando estés aquí en Australia. Vas a tener un entrenamiento y una capacitación y un desarrollo profesional muy viendo hacia lo que las empresas se requieren para más adelante. Y bueno, obviamente eso está combinado con vivir en un país que tiene una excelente calidad de vida. Vamos a hablar ahorita un poquito de las ciudades australianas, pero vaya es muy bien sabido que Australia tiene un excelente nivel de desarrollo y de calidad de vida. Y precisamente como no tengo mucho tiempo para hablar de eso, nada más les voy a dar unos pequeños datos que son interesantes. Australia es un país que tiene ya más de 10 años de crecimiento económico continuo, de hecho es de esos pocos países que no sufrió la crisis económica mundial, que todavía nos sigue afectando. Es un país que detiene un fuerte, es líder en desarrollo económico y tecnológico y como ya hablé, también tiene esa parte importante de la alta calidad de vida que se vive en Australia. Y como datos interesantes, así realmente remarcables están estos que aquí les presento. Primero que nada les platico este que nos da la revista Newsweek. Es un estudio muy interesante que hizo la revista Newsweek sobre cuáles son los mejores países para vivir en el mundo. Y bueno, como pueden ver, Australia está con el número número 4, en el número 1 están Finlandia, Suiza y Suecia. Entonces creo que si fuera por clima, creo que Australia estaría en el número 1. Es un estudio muy interesante que maneja un número importante de indicadores y que les recomiendo buscarlo en Google y que la verdad nos da mucho orgullo ver que Australia está en el número 4. También las Naciones Unidas, que cada año sacan el reporte de desarrollo humano o Human Development Index, sitúa Australia como número 2 en todo el mundo. El número 1 es Finlandia y el número 2 es Australia. ¿Qué mide este indicador de las Naciones Unidas? Bueno, mide el ingreso per cápita que tienen las naciones, el sistema de educación, el sistema de salud y cuestiones más que hablan del desarrollo que tiene cada país. Y Australia en el año 2009 y 2010 ha estado constantemente en el lugar número 2 en el índice de desarrollo humano. Y bueno, también hay un indicador por ahí que es el nivel de prosperidad, que es en el año 2008 Australia fue catalogado como el país más próspero del mundo. Entonces, bueno, creo que estos indicadores hablan claramente del nivel de desarrollo que tiene Australia. Y bueno, también es conocido esto en las ciudades que tienen. El estilo de vida australiano es un estilo de vida, la verdad, muy muy interesante. Se vive muy bien aquí en Australia. Esta es la ciudad de donde yo estoy, que es la ciudad de Sydney. Es la ciudad icónica que tiene Australia, la más conocida. Ahí ustedes pueden ver el Sydney Opera House y la bahía de Sydney, que es una bahía espectacular. Es una ciudad de aproximadamente 4 millones de habitantes y con un clima bastante moderado. El clima promedio aquí en Sydney es de 21 grados centígrados. Es una ciudad que la verdad te recibe, te recibe muy bien. Una ciudad sumamente cosmopolita. Hay gente de prácticamente todo el mundo. Y que obviamente, bueno, tiene muchas cuestiones que ustedes pueden encontrar. Es una vida, además, la que les ofrece Sydney. Es una vida de playa, que es mezclada también con la vida en la naturaleza, pero dentro de una ciudad. Lo cual habla, pues es una mezcla interesante que tiene aquí la ciudad de Sydney. La otra ciudad que también es muy conocida y que de hecho siempre están compitiendo una con otra, es la ciudad de Melbourne. Melbourne es una ciudad espectacular. También es una ciudad de casi 4 millones de habitantes, ubicada en la parte baja del territorio del mapa del territorio australiano. Ahí lo pueden ver ustedes en el mapa. Y bueno, Melbourne por muchos, muchos años ha sido clasificada por la revista The Economist como la mejor ciudad para vivir en todo el mundo. Es una ciudad, la verdad, muy muy bonita. Es una ciudad que tiene una vida un poco más enfocada a la cultura, a las artes, muy enfocada a la vida del deporte y a los eventos. Es una ciudad que también recibe muy bien a los estudiantes de que vienen en cualquier parte del mundo. Y bueno, Australia tiene muchas ciudades. También está la capital Canberra, otra ciudad como Adelaida o Perth. Pero les quiero platicar también de esta ciudad que se llama Brisbane. Brisbane, que está ubicada justo, justo a la mitad del territorio australiano. Es una ciudad que tiene un clima, la verdad, muy templado. Probablemente de todas la que tiene el mejor clima. Es una ciudad de 1.5 millones de habitantes y que además recientemente ha tomado una fuerza muy importante para la gente que quiere estudiar cursos de inglés. Me parece que Brisbane, como es una ciudad un poquito más pequeña, también tiene esa ventaja de que la gente, pues, te recibe muy bien, no te está apurando cuando apenas estás aprendiendo el inglés. Te hace sentir muy muy cómodo y además es una ciudad preciosa también. Entonces, bueno, estos son realmente pequeños indicadores de lo que son las ciudades en Australia. En general les puedo decir que todas las ciudades en Australia son ciudades donde se vive muy bien, son muy seguras, la calidad de vida es muy muy buena, el transporte público es muy muy bueno. Entonces, bueno, pues, eso es un plus más y una parte muy importante cuando ustedes están buscando dónde voy a estudiar, pues no sólo se trata de en qué institución voy a estudiar, sino también dónde voy a vivir. Y qué mejor que tener una experiencia educativa de excelente calidad en una de las mejores ciudades para vivir. Y bueno, siguiendo con nuestra presentación, les voy a hablar un poquito de lo que es por qué estudiar en Australia. Como les decía, desafortunadamente en México todavía no conocemos mucho lo que es Australia, pero bueno, ya les platiqué que es uno de los países con altos niveles de desarrollo, con economías muy sólidas, pero bueno, la parte educativa, qué es lo que tiene Australia, a diferencia de otros destinos educativos. Bueno, en México esto no es muy sabido, pero Australia es líder mundial en educación y formación vocacional. Cada año aquí en Australia estudian más de medio millón de estudiantes internacionales. De hecho, se espera que este año lleguemos a 600 mil estudiantes internacionales de más de 200 países, lo cual habla de la alta demanda que tiene Australia como destino educativo, la gran infraestructura que tienen para recibir estudiantes internacionales, porque hay que recordar que Australia es un país que tiene apenas 20 millones de habitantes y que de ellos medio millón sean estudiantes internacionales. Habla de la fuerte popularidad y la gran infraestructura que tiene Australia como destino educativo. Pero también Australia tiene una fuerte reputación internacional. De hecho, las universidades australianas, para que ustedes se den una idea, la mitad de las universidades australianas están rankeadas entre las mejores 500 del mundo. Hay muy pocos países que pueden decir que tienen sistemas educativos tan sólidos y tan de alto nivel y que pueden decir que la mitad de sus universidades son top 500 a nivel mundial. Por lo mismo se hace investigación muy interesante aquí en Australia, los programas universitarios son de altísimo nivel y bueno, es algo que está muy reconocido en muchas partes del mundo, sobre todo en todo lo que es la región Asia-Pacífica, que es donde estamos geográficamente ubicados, es donde existe un mayor reconocimiento sobre la reputación que tiene Australia como destino educativo. Entonces, bueno, ya hablamos de la reputación que existe y la popularidad que tiene Australia como destino educativo, pero algo que les voy a presentar en este momento y que ya lo están viendo en la pantalla, es algo que ellos le llaman la garantía de calidad y seguridad. Es algo que yo sinceramente cuando vine a estudiar a Australia no sabía que existía, pero cuando llegué me lo platicaron y dije, bueno, qué maravilla que existe esto. Les platico, Australia es el único país del mundo que tiene leyes federales que protegen a los estudiantes internacionales. Estas leyes no sólo regulan la calidad educativa de los programas, sino también generan protocolos que les permite a gente como ustedes tener acceso al departamento de educación, a gente del gobierno que los pueda ayudar y asesorar cuando tengan algún problema mientras estén aquí en Australia. Por lo mismo es que los casos de insatisfacción son pequeñititos. La gente cuando viene aquí a estudiar a Australia acaba muy, muy, muy contenta. De hecho, se acaba a hacer un estudio con, la verdad, una muestra muy, muy grande de estudiantes internacionales y 86% de ellos acabaron muy satisfechos con su experiencia educativa aquí en Australia. Entonces, bueno, les aseguro que cuando vengan aquí ya tienen una calidad, una garantía de calidad para cuando vengan aquí en Australia. Pero Australia también les ofrece una experiencia completa. Los programas muchas veces incluyen prácticas profesionales, ustedes tienen la oportunidad de trabajar mientras estudian, hay muchos apoyos a los egresados, hay actividades extracurriculares. Y es que ellos saben que ustedes aquí en Australia no sólo van a estar en un salón de clases. Ustedes van a tener una vida adentro y afuera del salón de clases y por eso es que les hacen un paquete, una experiencia completa para que tengan una experiencia realmente extraordinaria. Además, otra de las grandes ventajas que tiene Australia es que es un destino que es alcanzable. Hay destinos que sinceramente, vaya, a menos que tengas altos recursos, los puedes alcanzar. Pero Australia es un destino que sí pueden ustedes tener acceso a ellos, ya que los costos de la colegiatura y de vida son mucho más bajos que otros países como el Reino Unido o los Estados Unidos. Y además, ya les platiqué que bueno, ustedes pueden trabajar durante sus estudios. Y así es, todos los estudiantes internacionales en programas de tres meses o más, o sea, tres, seis, nueve, doce meses, dos años en adelante, ustedes pueden trabajar hasta 20 horas por semana en época de clases y tiempo ilimitado en vacaciones. Y bueno, por lo menos en la experiencia con los estudiantes en destino a Australia, un número muy, 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 muy alto en nuestros estudiantes. Toma provecho de esta oportunidad que tienen ustedes de trabajar, no sólo para ayudar a la manutención, o sea, para financiar su manutención mientras están aquí, sino realmente para tener una experiencia mucho más completa. Qué mejor que poder venir al extranjero y aprender un idioma, hacer una maestría, hacer su licenciatura, pero también tener la oportunidad de tener una experiencia laboral en el extranjero. Bueno, y finalmente, y bueno, ya recapitulando, ya hablamos de la reputación que tiene, la garantía de seguridad, la oportunidad de trabajar, el costo de vida que es mucho más bajo aquí en Australia, pero algo que también existe aquí que vale mucho la pena que lo conozcan, es la parte de servicios estudiantiles. Las instituciones australianas hacen una inversión muy importante para que ustedes tengan acceso a hospedaje, jornadas de orientación, apoyo académico, hay alguien que lo reciba en el aeropuerto, cualquier cuestión con las visas, la búsqueda de empleo, servicio médico, etcétera. Hay una infraestructura muy, muy, muy grande para que ustedes tengan acceso a eso y tengan una experiencia completa y extraordinaria mientras están en Australia. Siempre me preguntan, y aprovecho pues para hacer ese comentario, ¿ustedes se ofrecen el hospedaje? Todas las instituciones con las que trabajamos en todos los programas, a todos los niveles, les ofrecen la cuestión del hospedaje. Y además créanme que son opciones de hospedaje muy, muy interesantes. Pero bueno, además del hospedaje hay muchas cosas más y en eso las instituciones australianas sí ponen un, la dan mérito muy importante para asegurar que ustedes la pasen de maravilla mientras están aquí en Australia. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, entonces ya hablamos de por qué estudiar en Australia. Pero, pues, ¿qué pueden estudiar en Australia? ¿Cómo le hago? ¿Cómo llego? Etcétera. ¿Ok? Hay muchas cosas que ustedes pueden estudiar en Australia. Ustedes pueden estudiar desde un curso de inglés hasta una licenciatura, un intercambio, una maestría, etcétera. Mucha gente viene aquí a Australia. De hecho, cada año tenemos a 160 mil estudiantes que vienen a hacer un curso de inglés. ¿Y por qué? Bueno, en inglés los cursos de inglés son de alto nivel. Se cuida mucho que la calidad educativa de estos programas de inglés sea de muy buen nivel. Obviamente ustedes cuando hacen un programa de tres meses en adelante pueden trabajar mientras hacen el curso de inglés. Además los cursos son flexibles. Ustedes pueden escoger generalmente entre cursos de dos semanas hasta 50 semanas. Los cursos además son flexibles ya que empiezan cada lunes y hay en todos los niveles. Hay desde nivel, desde beginner, one, two, three, four, five, que yo le llamo, hasta nivel muy, muy avanzado. Y nosotros como destino a Australia precisamente les vamos a ayudar a encontrar el programa ideal para cada uno de ustedes. ¿Cuánto cuesta un curso de inglés en Australia? Bueno, como pueden ver aquí generalmente es un costo aproximado entre dos mil trescientos setenta y cinco y hasta tres mil seiscientos pesos por semana. Son la verdad costos bastante, bastante accesibles. También hay gente que viene aquí a Australia a hacer programas universitarios y pueden ustedes hacer su licenciatura completa, si así lo quieren, acabando la preparatoria pueden venir a hacer aquí su licenciatura o muchas veces hay gente que apenas lleva un año de licenciatura y dice bueno, ¿por qué no la acabo ya en Australia? Bueno, ustedes lo pueden hacer aquí. Las licenciaturas son de entre tres y cuatro años y prácticamente todas las áreas de estudio están cubiertas por las universidades que nosotros representamos. Y asimismo hay gente que dice bueno, yo ya estoy en mi licenciatura y quisiera hacer un programa de intercambio. Eso también lo pueden hacer. Hay programas de intercambio de un semestre o dos semestres y también prácticamente todas las áreas de estudio están cubiertas por las universidades que representamos. Nosotros nuevamente como destino a Australia les vamos a ayudar a encontrar el programa ideal para ustedes con el proceso de admisión y bueno, con todo lo que sea que se requiera organizar para que ustedes organicen su experiencia educativa aquí en Australia. Y bueno, ahorita ya pueden ver en pantalla lo que son probablemente los programas más populares que tenemos aquí en Australia, que son los programas de posgrados. Hay gente que viene a ser diplomados en Australia por seis meses o un año, hay maestrías, hay programas de doctorados y lo importante es que sepan que la mayoría de los cursos inician en febrero y julio. Hemos tenido la verdad extraordinarias experiencias con la gente que viene aquí a estudiar en Australia su maestría y bueno, la verdad es que es una cuestión muy muy recomendable y nosotros les vamos a estar ayudando para que encuentren el programa adecuado para ustedes. Aquí les presento algunas de las áreas de estudio que son populares aquí en Australia. Hay muchísimas áreas de estudio, pero estas son las más populares. Obviamente los programas de negocios son muy populares, los programas de MBA, los programas de finanzas, marketing o management, programas de comunicación, medios de comunicación, artes visuales, las ingenierías también son muy populares en áreas de tecnología, project management, engineer management, sistemas, redes y bueno, también las áreas de diseño son muy interesantes aquí y la verdad muy 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 demandadas y las que bueno ya tienen también muchos años de ser reconocidas mundialmente que son las partes de estudios ambientales y biotecnología. Finalmente les presento una alternativa también que existe que son los programas VET que vienen del sistema de educación técnica y vocacional que son programas que se ofrecen aquí en Australia con un enfoque un poquito más práctico y más especializado. Son programas que generalmente tienen una duración menor y el costo también menor. Y bueno, para gente que está buscando precisamente cursos muy especializados que son a nivel todavía universitario, es una buena recomendación y además son muy accesibles ya que hay programas desde 4,800 dólares australianos. Ahora bien, algo que siempre nos preguntan es qué becas y apoyos existen. Aunque Australia es un destino que es accesible y que no es en realidad, bueno es accesible, existen también muchas becas y muchos apoyos que pueden considerar. Generalmente estas becas y apoyos se enfocan para los programas de maestrías y doctorados y también ya recientemente para los programas VET que les acabo de presentar. Existen realmente tres principales que son las becas universitarias, becas gubernamentales y los apoyos financieros. Aquí lo que me refiero es de que bueno, las universidades que representamos ofrecen muchas becas de programas parciales, becas de 5,000 dólares, 2,000 dólares, 10,000 dólares a las que ustedes pueden aplicar. Nosotros ya les explicaremos cómo aplicar esas becas. Asimismo el gobierno de Australia también ofrece cada año un programa de becas muy muy interesantes que ahorita se los voy a mencionar. La CEP también ofrece apoyos al igual que el CONACYT y también hay la oportunidad de que ustedes obtengan un apoyo financiero que básicamente son créditos educativos que ofrecen organizaciones no gubernamentales como FUNED o como la Fundación Lubni o organismos como FIDER que es el Banco de México que los apoya con préstamos para que ustedes cubran su programa de maestría. Y estas son las opciones de becas que existen. Por parte del gobierno de Australia, aquí pueden ver en el número 1 y en el número 2. El número 1 es un programa de becas que ofrece el gobierno de Australia que se llama Australia Leadership Awards. Es un programa la verdad muy generoso de becas que les cubre básicamente todo el costo del programa de maestría y ayudas que prácticamente les permitan cubrir toda su manutención, si no es que realmente toda. Y está enfocada a gente que quiere hacer programas de maestría en Australia en temas específicos que nos marca el gobierno de Australia y nosotros siempre les mandamos la convocatoria para que la conozcan. Y estas becas además les permiten, bueno, están enfocadas para gente que tiene una cultura de liderazgo o enfoque de liderazgo. En el número 2 está otro programa del gobierno de Australia. Es un programa también muy generoso que se llama Endeavor Awards, que también son para programas de maestría y programas VET. Que también les cubre todo el costo del programa de maestría o el programa VET y con apoyos muy importantes en la manutención. En el número 3, como les decía, también hay la parte de becas de universidades. Hay muchas becas que ofrecen las universidades que representamos. La verdad es que es importante que las conozcan y las consideren. Y en todos estos casos ustedes se pueden poner en contacto con nosotros para que les demos la información o en nuestro sitio web. Ahí vienen becas, ahí lo pueden encontrar también. En el número 4 están los financiamientos que ya les mencioné por parte de FUNED, FINER y también está ahora la Fundación Lumni. Y bueno, estos son principalmente apoyos que les permiten ayudar a través de un crédito educativo. Les ayuda para cubrir la manutención o el costo de su maestría cuando están en Australia. La gran ventaja es que ustedes pueden aplicar a varias opciones. Ustedes pueden encontrar varias combinaciones y con eso ayudar a encontrar un financiamiento para su programa en Australia. Pero vale la pena señalar que la verdad es que de todos los clientes que tenemos ahorita aquí en Australia, probablemente solo una tercera parte o la mitad de ellos han venido aquí a Australia usando alguna de estas opciones. La otra mitad generalmente se han pagado ellos directamente su programa aquí en Australia, dado que es todavía un destino que es accesible. Y bueno, una parte que es muy importante que ustedes sepan es que para tener acceso a cualquiera de estos apoyos o becas, primero ustedes deben ser aceptados en el programa. Y nosotros como Destino Australia precisamente les vamos a ayudar con eso. La parte más importante de este proceso es que ustedes sean aceptados en un programa educativo, ya que si no han sido aceptados por el programa, pues generalmente no pueden aplicar a nada más. Y es aquí donde les presento el proceso de admisión que nosotros les vamos a ayudar a seguir. El paso número uno, que es un paso muy muy importante, es encontrar el programa adecuado para ustedes. Aquí es donde nosotros como Destino Australia les apoyamos muchísimo. Y es donde ustedes tienen que estar en contacto con nosotros, porque realmente nosotros les podemos ayudar con consejos, con opciones, para que ustedes encuentren el mejor programa. Y esto aplica desde un curso de inglés hasta una maestría, una licenciatura, un intercambio. Muchas veces pensamos que un curso de inglés, pues es un curso de inglés y que no importa dónde lo hagas. Y eso no es cierto. Hay que realmente entender que hay diferencias importantes y nosotros especialmente les vamos a estar ayudando para encontrar en un curso de inglés, un programa universitario o de maestría, que encuentren los programas que sean realmente lo que ustedes necesitan y que quieren en base a sus intereses personales y profesionales. Y bueno, ya que identifiquemos a qué programas quieren aplicar, hay que recopilar algunos documentos y mandar la aplicación formal. Realmente para los cursos de inglés solo se tiene que mandar la forma de reservación. Es un proceso muy muy sencillo. Para los programas universitarios, obviamente, si nos piden otros documentos, que aquí se los muestro, que son el título de licenciatura, su boleta de calificaciones, exámenes de inglés como el TOEFL, IBT o el AELS académico, en ocasiones nos piden cartas de referencia y en ocasión ensayos también. Pero nosotros los vamos a ir guiando paso por paso para que ustedes, pues, obviamente, hagan el proceso de admisión de la manera adecuada. Para la parte de los programas universitarios, sí me gustaría comentarles que sí es importante que los documentos sean traducidos al idioma inglés. Para esto ustedes lo pueden traducir con un perito traductor, con un traductor oficial o directamente en la universidad donde estudiaron ustedes. También es muy muy importante que ustedes presenten los exámenes oficiales de inglés. En el caso del IELTS o IELTS, como es conocido en México, es un examen que se hace a través del Consejo Británico o British Council y tienen que presentar el IELTS académico. Y por la parte del TOEFL, que eso es el más conocido en México, es muy importante que ustedes presenten el TOEFL IBT, que es TOEFL Internet Based Based. Regresando al proceso de admisión, ya que recopilamos los documentos, nosotros los mandamos como destino a Australia, los vamos a certificar, checar que todo esté bien y nosotros los vamos a mandar directamente a las universidades o a los centros de idiomas. De ahí generalmente entre cuatro y seis semanas nos dan una respuesta y nos mandan lo que es ya una carta de oferta. En caso de los cursos de inglés, lo que nos mandan es ya su reservación ya confirmada para hacer su curso. Y bueno, ya con esa carta de oferta es cuando ya nosotros ya tenemos que hacer el proceso de aceptación, en el caso de que ustedes hayan aplicado una beca, ver cómo se aplica para todo esto. Y ya que tengan todo listo, también les vamos a ayudar con la parte de trámite de visas, el hospedaje, incluso les apoyamos con la coerción del avión. Les ayudamos en todo momento para que ustedes alcancen su objetivo de estudiar en Australia y sea sin ningún problema. Y bueno, es aquí donde aparece Destino Australia. ¿Nosotros qué somos? Bueno, nosotros somos tu conexión con Australia. Te ofrecemos asistencia de principio a fin. Estamos certificados por el gobierno de Australia, lo cual es muy muy importante. Muy pocas empresas tienen esta certificación por parte del gobierno de Australia, que para nosotros es muy importante que ustedes conozcan que estamos validando todo a través del gobierno de Australia. También es importante que sepan que nuestros servicios son sin costo. Las instituciones nos pagan para que ofrezcamos este servicio para ustedes sin costo. Y tenemos más de ocho años de experiencia en la industria educativa en Australia. Y bueno, ya para acabar, siempre me gusta acabar con esta diapositiva, que es básicamente pues una foto de la película que se llama Australia. Es una película que salió más o menos hace tres años en el cine. Si pueden, rentan la idea. La verdad es una película muy bonita. Pero ahí también se habla de algo que para mí resume la experiencia educativa que les ofrece Australia. En la película se habla de una tradición que tienen los aborígenes australianos. Es una tradición que se llama el walkabout o el paseo. Y básicamente esto consiste en que los aborígenes australianos le piden a sus jóvenes, generalmente a la edad de 16, 17 años, que salgan de la tribu y que se vayan ellos solos y se encaminen a un viaje de meses, se vayan al desierto o a la jungla o al bosque, a caminar, a tener una experiencia ellos solos y con eso crecer como personas. Y bueno, después de esa gran experiencia que van a tener, pueden regresar a la tribu y con esa experiencia y con ese crecimiento personal, van a hacer que la tribu también crezca como tal. Y me parece que eso es lo que les ofrece Australia. Estudiar en el extranjero es una experiencia increíble. Es una experiencia que tiene muchos retos, pero enormes satisfacciones. Es una experiencia que obviamente en lo académico les va a ayudar mucho para crecer, pero sobre todo en lo personal. Y me parece que eso no tiene precio. Me parece que eso es algo que se van a llevar ustedes para toda la vida. Y precisamente por eso con mucho gusto ayudamos a gente como ustedes que quieren, quieren estar buscando expandir sus horizontes. Y bueno, qué mejor que llegar a un país, un país que es increíble, un país que te recibe muy bien, un país que además tiene un nivel educativo de alto nivel. Y ese país pues es obviamente Australia. Así que bueno, los esperamos aquí en Australia. Siempre me da muchísimo gusto cuando ustedes ya llegan por acá, vienen, nos saludamos, etc. Y la verdad es que siempre vemos que están teniendo una experiencia increíble. Es la mejor satisfacción que hemos tenido siempre. Entonces bueno, ahí están nuestros datos de contacto de destino a Australia. Nuestros teléfonos en México es, bueno, en la Ciudad de México es el 50-25-21-29. En el interior tenemos el 01800-7744-644. O también pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo, que es tufuturo.com.mx o a través de nuestro sitio web que es destinoaustralia.com.mx. La sitio web es la mejor manera de empezar su aventura para estar en Australia. La verdad es que es un muy buen sitio, viene mucha información, vienen los programas que tenemos. Y luego pueden ponerse en contacto con nosotros. Los invitamos también a seguirnos a través de Facebook, en YouTube. Tenemos una gran cantidad de videos. Y ahí hay mucha información, sobre todo para que ustedes, pues, encuentren lo que es estudiar aquí en Australia. Así que bueno, mi nombre es Keri Ramírez, director de Destino Australia. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta versión grabada del seminario. Esperamos muy pronto verlos por acá, por Australia. Como les decía, realmente es una experiencia muy, 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 muy interesante. Y bueno, pues con todo gusto nos estamos acompañando.